Una especie de agencia de autos usados vendía los mismos autos a un montón de personas. Hay 300 defraudados que hoy fueron a protestar. Lo que pasó es que fuimos atafados por una agencia que vendía un coche y se lo vendía a otras personas también. Trabajaban por una especie de financiera que no existía, fue investigado. No tiene financiera, el dinero que se le entregó nunca lo vimos a ver. Y hay denuncias reiteradas del año 2001, estamos en el 2003. Y el juzgado nunca actuó, nunca hizo nada. Queremos saber por qué el juez que tenía esta causa permitió que esto siguiera abierto. Dejando que trabajaran, queda a pensar. La agencia, ubicada en la paternal, habría dejado un tendal de estafados que se fueron encontrando en la puerta del lugar, ahora clausurado y con custodia policial. Vos me hacían el aviso en el diario y decían, bueno, un coche que sale de 10.000 pesos, con 3.000 pesos lo compraba. Vos venías, dabas los 3.000 pesos, lo dejabas ahí, lo ponías y decías, dentro de 30 días venís acá. Dentro de 30 días venías y decías, que falta una firma, que falta un sellado, que no venía uno, que no venía el otro. Y así te tuvo durante seis meses, me tuvieron a mí. Y nunca apareció, ni el coche, ni la firma, ni nada. Acá hay alrededor de 300 estafados. Incluso ya sabemos que esta empresa tenía un pedido de quiebra. Sabemos que hay alguien, no sé quién, que ya le ganó un juicio a la empresa. Esto viene desde hace bastante tiempo. Actúan en forma totalmente impune. El sueño del auto propio, aunque usado, los llevó a una insólita situación. No se conocían antes, pero eran dueños del mismo auto. Tenerlo no, ver si lo vimos todos acá en la agencia, hasta lo hemos mirado, nos hemos sentado y todo, pero tenerlo no lo tiene ninguno. Tenemos una rueda cada uno, supuestamente a lo mejor nos van a dar algo cada uno de esos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!